Hoy terminamos el primer comité de justicia transicional en el municipio de Soledad y esta administración de Alcira Sandoval quiere garantizarle a todas esas personas que han sido víctimas, a esas más de 66 mil víctimas que tenemos en el municipio, que van a tener todo el apoyo y el respaldo de esta administración. Venimos trabajando en cabeza de Orlando Montiel, que viene al frente de este centro regional de víctimas y queremos decirles que este es un centro de puertas abiertas para toda la comunidad y sobre todo vamos a seguir velando por nuestras mujeres, por nuestros niños, por nuestros adultos mayores y por esas víctimas para que no haya más repetición.